Buenas noches a las 21 horas con 4 minutos, buenas noches a todos los que están conectándose con nosotros en este jueves, de jueves por acá voy a arreglar mi micrófono, mi micrófono por acá, acá lo tenemos listo ya, ahora sí, conectándonos con nuestro micrófono, buenas noches para todas las personas que están integrándose a este programa de jueves, está jugando Ecuador, pero aún así vamos a realizar nuestro programa para seguir la rutina de los jueves y está ganando, así es, está ganando a Nigeria en New Jersey, en New Jersey, bien, buenas noches para Juan Anderson que se está reintegrando al programa luego de algunas ausencias forzadas, lógicamente forzadas y también Mario Eugenia que nos ha estado acompañando a pesar de que su salud está mejorando poquito a poquito, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches Fabricio, Anderson, sí, estaba un poquito gripado, ya estoy en el fin de la semana, creo que espero que, dice que después de los 7 días ya uno está bien. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan hoy jueves. Sí, buenas noches Juan. Hola, buenas noches, saludos cordiales a toda esta fiel afición que sigue este programa todos los jueves, nosotros estamos listos, estoy listo en lo personal con mi análisis, nuestras sugerencias para lo que será una nueva reunión de carreras. Un difícil programa, el Handicapper se ha esmerado en programar tremenda cartelera para este domingo, muchos inscritos y yo creo que el espectáculo está garantizado, vamos a tratar de dar lo mejor nosotros con nuestros favoritos, con nuestras sugerencias para que sean de mucha ayuda para todos ustedes en sus jugadas. Debe ser una de las mejores carteleras del año, de lo que va del año, esta, la del domingo 5 de junio, domingo 5 de junio, fecha importante también con la reunión número 22. Recordándoles que este programa está siendo retransmitido por Café Club TV y quiero enviarles un gran saludo al grupo de Café Club TV porque está de aniversario, el número 8 para la gente de Café Club TV. Un fuerte abrazo, les recuerdo que estamos siendo retransmitidos por ellos, por Cortés Fidel Estud AAA Ecuador. Y también ya en instantes estaremos enlazados con Revista La Fija. No sé si ya Miguel Enrique Guerrero nos puede indicar que ya estamos enlazados con Revista La Fija. Efectivamente, Miguel Enrique ya nos envía un mensaje. Estamos enlazados con Revista La Fija que la tenemos aquí a la mano con la portada de Ferragamo venciendo a Viginin. Ferragamo nuevamente. Cuarta victoria consecutiva este potro y los Curens y Swap están realmente sorprendiendo, sorprendiendo en esta generación. Se revelaron este año ya. ¿Sí? Después de un comienzo muy flojo, ¿no? Sí. Y no sé si alguien me puede indicar o si Miguel Enrique me pueda decir cuál es el primer hijo o hija de Curens y Swap que ganó acá en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo. Creo recordar el nombre, pero Miguel si nos puede confirmar por interno. A ver si nos envía un mensaje y luego para ver si podemos hacer una trivia. Primer hijo de Curens y Swap o hija de Curens y Swap que ganó acá en el Ecuador. Quiero saludarle a Fernando Guadamut y gracias por cooperar con nosotros, Fernando, y su firma FG Computers. Recuerdo en la quinta etapa de la alborada, ustedes pueden ubicar a FG Computers y ahí pueden adquirir las mejores computadoras para sus servicios en casa. Ya María Virginia me indicó que necesitaba una, así que pronto, pronto estará conversando con Fernando Guadamut. Es una herramienta de trabajo. Y una herramienta muy importante. Conectado ya con nosotros, el primero fue Fernando. Buenas noches también para Carolina Diana Quinde. Alejandra Lohor también está con nosotros. Buenas noches para Katherine Merchan. Buenas noches. Estuve de cumpleaños la semana pasada, Katherine. Buenas noches para Katherine. Leo Perero también. Saludos para Leo. Azul hasta la muerte. Desde Salinas. Fabricio Carrasco, el tocayo. Buenas noches para Fabricio. Para Sergio Cercado también. Para William Ramírez. Para el amigo Miguel Ramos Villacrés, que está listo, listo para el programa. Espero que no se queden con los palos, dicen. Juan Anderson tiene mucha información hoy con respecto a noticias importantes. Bien, Miguel Enrique ya nos indica que estamos enlazados con Revista La Fija. Alex Iván Díaz Quintero también está con nosotros. Buenas noches al grupo. Guillermo García, buenas noches. Ceci Tigrero también. Buenas noches. Ceci. Le envío un poco de saludos a usted. Sí, un abrazo, Ceci. Carlos Villacrés también. Buenas noches. Rosy Perelo también. Buenas noches desde Santa Rosa. Remo Cornejo Luque también. Buenas noches. Cabeco González también lo saludamos. A Mariana Vinuesa también saludándola. Guillermo García nuevamente desde su casa. Está viendo el programa. Jorge Balón Suárez también. Buenas noches. Guillermo García Salazar. Buenas noches. Para María Isabel Ruiz. Saludos a María Eugenia. De parte de Gabriel Vidal. Sí, el hijo de Vidal. Saludos. Gisela Rujel también. Buenas noches. Guillermo García nuevamente envía saludos. Gabriel Olivares. Buenas noches para don Gabriel Olivares. Walter Mora también está con nosotros. Buenas noches. Marcelo Mora, el yoki. Marcelo Mora, esperemos que tenga suerte Marcelo esta semana. Carlito Cedeño también. Eduardo Plaza también está conectándose. Carlos Yagual, William Tigrero, desde la Floresta Sur, nos indica Guillermo García, a quien conocimos hace un par de semanas, a Guillermo García. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en lo que se refiere a noticias internacionales? María Eugenia, usted nos iba a hablar algo. Yo recomiendo leer en esta página central porque la verdad que yo quedé encantada en hacerla. Leer la historia. Es hermosa. O sea, como dice Lester Pigot, el jinete de eterna leyenda, el domingo al amanecer nos enteramos de su fallecimiento a los 86 años y comenzamos a buscar toda su vida. Y la verdad que es una historia muy bonita para leerla. Y yo creo que un ejemplo, un ejemplo a tal punto que el derby de Exxon, que es una de las carreras más importantes del mundo, que se corre este sábado en Inglaterra, va a ser en homenaje a él. Una linda historia para seguir, un jinete que dio mucho, un jinete alto, que se escondió con los mejores caballos, que se corrió los mejores clásicos. La verdad que es para leerla. Se las recomiendo. Sir Lester Pigot. Bien. Buenas noches para Oscar Montero. A ver, Oscar, ¿qué nos tiene para esta noche? Oscar Pinto también está con nosotros y bendiciones para Dylan Pitta, Wilmer Lainez, Verónica Farro, Jorge Lainez, Solcito Andrade, Leo Perero. Me faltó el ocho en la última carrera. No lo sirvió Juan Anderson, que recomendó a El Legado, el número ocho en la final. Wilmer Maldonado también. Buenas noches para él, para José Ortega desde Salinas, que nos tiene Juan Anderson de información. También está conectado ya Alfonso Alava, al pie del cañón, dice Alfonso. A ver, Juan, ¿qué nos tienes? ¿Qué viste hoy en el hipódromo? Ya tengo el primer hijo. Perdón, un ratito. Ya tengo el nombre del primer hijo de Curricio Soa que ganó. ¿Hijo o hija? Hijo. Hijo, bien. Vamos, vamos. Luego estaremos con esa información. A ver si la gente se atreve por una pluma de FG Computers. Aquí tengo la plumita que se pueden llevar por esa trivia. A ver si ya tenemos la información oficial. En cualquier momento se atreven a indicar el nombre. Vamos con Juan Anderson. Y saludando también a Daniel Saltos y a su hijo Jim de Salinas. Bueno, no. Indicar que la séptima carrera será el clásico. La prueba central. El homenaje al ingeniero Carlos Hilling Warbernaza. Compartidor lleno. Un atractivo clásico. Se vuelven a medir tres ejemplares que definieron en la última carrera el 22 de mayo. Y en un final bastante estrecho. Y se suman siete ejemplares más. Reaparece el caballo más grande que tiene el hipódromo en cuanto a su peso físico. El rey Arturo. Y es muy atractiva la prueba clásica. En la sexta tendremos un premio especial. Acupuntura Lee. Una carrera sobre 1.200 metros con un debutante. Freedom, caballo que se lo ha esperado algún tiempo. Que vino para grandes cosas. El del San José que prepara Luis Bayona. Lo llevará Eddie González. Bueno, todo esto estaremos analizando, revisando más adelante. Carrera, carrera. Y no sé qué te parece si iniciamos, Fabricio, con la información de los acumulados para este domingo. Claro, claro. Vamos con acumulados. Saludos para Juan Alexander Andrade Vargas, que ya está con nosotros. Vamos con acumulados e ir desarrollando toda la información que tenemos. Pero antes tengo un mensaje. Saludos para Eduardo González, que estuvo de cumpleaños por parte de Wilmer Lainez y cumplió años el 1 de junio. El amigo Eduardo González. Ahora sí, vamos con acumulados para la jornada número 22, este domingo 5 de junio. Y le envío un gran saludo para mi sobrina y también para mi sobrino nieto, que cumple en años el mismo día. Y recordándoles que estamos celebrando el octavo aniversario de Café Club TV. Ahora sí, información de acumulados. Se inicia el mes de junio. En cuanto a hípica se refiere, este domingo 5 de junio, los acumulados para la cartelera. 848 tendrá el pollón, el PIC 6, 6.227 dólares con 62 centavos desde la tercera carrera a un solo acertante de 6 puntos. La cuádruple A que se inicia en la segunda, 1.325 con 28 centavos. La cuádruple B tiene 743 dólares y la super trifecta en todas las carreras ya está en 240 dólares acumulados. Una nota importante, María Eugenia, lo que se hizo oficial ya con el comunicado del PIC 6. Así es. Así es. Va a tener un tope de 7.000 dólares. Sí, un tope de 7.000 dólares. Se reparte a todos los acertantes. Me parece una acertada decisión. Una acertada decisión. Estuvo a punto de llevarse el PIC 6 hace un par de semanas. Y ya ese acumulado está realmente gordito. Gordito, el acumulado del PIC 6. Saludos para Jefferson Calva. Buenas noches. Listo ya para escucharnos y vernos aquí por la fanpage Cabeza a Cabeza. Hípica desde casa. Vamos con la información de la primera del programa. Pero antes quería nombrar lo que fue el clásico de la semana anterior. Me pareció muy interesante ver a los jóvenes de Bojón en el hipódromo. Una barra bastante interesante, bastante grande para ver este clásico por primera ocasión. Que tuvo un gran final con una victoria de Ferragamo que está insuperable. Cuatro victorias consecutivas de este potro avanzando a paso firme para las carreras de la triple corona ecuatoriana. Vamos a ver qué pasará más adelante porque se vienen los del segundo semestre prontamente. Saludos para Rosa Reyes. Saludos también para el amigo José Rubén Larrea que envía a usted un fuerte abrazo. Buenas noches Rubén. Y también saluda a nuestro compañero Juan Anderson Castro. Bueno, vamos con la primera del programa. Se va a iniciar a las 13 horas con 30 minutos sobre distancia de mil metros. Inicio de la canjeable número uno que la semana anterior pagó popular. Las dos canjeables pagaron popular, si más no recuerdo. Las dos canjeables pagaron popular. Inicio del pollón del triple número uno de la deopleta número uno. Juan Anderson tiene participantes. Bueno, antes de los animadores, leía el comentario por acá interno de Carlos Yataco. Carlitos Yataco junto a su familia ya están enganchados a la transmisión como todos los jueves. Saludos para ellos. Hola. Saludos para acá. La primera carrera, la primera del programa sobre mil metros. Copa Blanca número uno con Jorge Sanmiguel. El dos Montuvia con Manuel González Jr. Mi Platino número tres con Henry Casas Jr. Laura retorna la del Chipipe con Daniel Álvarez Morán. Lisset número cinco con Marcelo Mora. Isabela por el seis con Eddie González. El siete Mike King con Walter Alarcón. Y punto suspensivo número ocho con Josué Mora. Bueno, esta primera de la tarde la ganará Manuel González Jr. y Pedro Maquilón que vienen triunfando por tres semanas consecutivas en los inicios de jornada. Es la gran pregunta que nos hacemos porque Manuel llevará a Montuvia número dos. Si bien es cierto, la carrera anterior de Montuvia no fue nada buena, pero es una yegua que está ahí peleando siempre en este grupo difícil. Carrera que indicamos siempre será peligrosa por el lote. Elote es muy parejo, se ganan entre ellos. Isabela la vi el sábado pasado. Mike King viene llegando muy cerca, punto suspensivo muy rápido. Y ahora llevará a Josué Mora con 51 kilos. Lisset también los ha ganado. Montuvia también los ha ganado. Y Copa Blanca en alguna ocasión también ganó algunos ejemplares de esta primera carrera del programa. Vamos con María Eugenia que es la líder de los pronósticos en esta inicial de jornada. Vamos a darle la batuta a María Eugenia en esta primera del programa. La verdad es que yo celebro, yo no juego, pero yo celebro cada triunfo que podemos dar porque pienso que estamos por buen camino y que damos buenas opciones a las personas que nos están acompañando en los jueves. Así que yo celebro como que si fuera hasta la dueña del caballo. A mí me gusta Copa Blanca. A mí me gusta Copa Blanca en la primera porque yo creo que estén todas. Ahora buscan a Jorge y a San Miguel esperando la victoria. Y si ustedes ven su retrospecto, viene también peleando todas las carreras. Como rival Mike King. Mike King se lo merece. Ella también es otro caballito que lo vemos y lo vemos insistir. Va con todo, dispuesto a dar lo mejor que sí. Así que yo me encantaría que gane Mike King. Y como una tercera opción, Montuvia. Como tú decías, o sea, Montuvia, lo anterior no fue buena. Yo pienso que en el lote puede ser más. O sea, hay que tener cuidado con Montuvia. Y la verdad que es una carrera peligrosa, un buen abre para una difícil jornada que vamos a tener el día domingo. Tres carreras de diez participantes esta semana, ¿no? Tres carreras de diez participantes. Ahí tenemos ya 30 inscritos. Y como dos de ocho, o sea, la verdad que hay más de 70 inscritos. Y cuando hay bastantes inscritos, podemos tener un programa de este nivel. Hay un excelente programa. De competitivo, ¿no? Así es, competitivo. Bien. Luis Tigrero, saludos para Luis Tigrero desde Salinas. Fernando Guadamud en la primera da el siete y el ocho. Mike King y punto suspensivo. Saludos para Andrea. Saludos para Andrea. Para Carlos Ayagual en la primera, dos, cuatro, siete. Para Régulo Alberto Zambrano, uno, ocho, cuatro. Saludos también para Rómulo Saldaña. Tiene un premio, Rómulo. No sé si lo habrá reclamado. Maggie Morán Maquilón. Buenas noches para Maggie. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y nuevamente saludamos a Andrea. Víctor Rodríguez, el jockey venezolano. Saludos para Víctor. Carlos Villacreses. Se anota en la primera con la fórmula cuatro, siete, ocho. Y el amigo Gabriel Olivares, siete, uno, ocho. Saludos también para Manuel Mora. Vamos a ver qué opina Juan en esta primera de la tarde. Bueno, voy a coincidir con Mario Eugenio. Me gusta Copa Blanca, la del Futre. Llevará la monta del látigo profesional Jorge Sanmiguel. Valivianita con 53 kilos. Corrió muy tranquila en su última actuación. Y llegó ahí a tres cuerpos, un cuarto, perdiendo de constanza. Yo creo que esta, llegó a corriendo cerca, cerca de los punteros, va a entrar a definir. Se la ha catalogado ya como carrera peligrosa. La hemos catalogado como carrera peligrosa a los ejemplares de este lote. Y como dijo Fabricio, cualquier cosa puede ocurrir. Punto suspensivo para mí es la principal rival de Copa Blanca. Un cajón libre de partida tiene la del Camidil. Partirá por el ocho. También Liviana con apenas 51 kilos. Tendrá para irse de un viaje, como lo hizo en su última victoria en marzo. Derrotando a este mismo grupo. Lo hemos dicho, se ganan entre ellos. Me gusta la número ocho, punto suspensivo como rival. De hecho, es la que más ha ganado en la distancia. Y como una tercera opción, porque la vi muy bonita esta mañana, Lisette, la evolución para dar un buen punto con Marcelo Mora y 54 kilos. Bueno, Marcelo la conoce como la palma de su mano, esta pequeña que prepara Pedro Maquilón. 1-8-5 para mí en la primera. Bien, 1-8-5 da Juan, buen punto. Con la del Camidil. Y cierra también con Lisette, número 5. Bueno, yo también me voy con la número 1 Copa Blanca. En la anterior no me gustó, pero creo que podría mejorar en esta ocasión. Jorge San Miguel con 53 kilos. Se va a apilar por primera ocasión con la pupila de John Marchand. La número 1, a pesar de ese cajón que en ocasiones es muy, pero muy complicado. Nos vamos con la número 1 Copa Blanca. Como rivales en esta carrera, el número 7 Mike King viene llegando ahí cerca. Mike King no pudo definir ante Constanza, pero sin ella tendría aquí una de las primeras opciones. Parte por fuera. A su lado estará la rápida, punto suspensivo. Y vamos a ver qué ocurre con el ejemplar que también prepara John Marchand. 1-7 y completo con la número 2 Montuvia. Con la número 2 Montuvia. Ella perdió el ISEP. Carrera mala ante Copa Blanca. 8 cuerpos para mí. Antes había ganado a punto aparte. Había perdido el Principes acerca. Veremos si es la cuarta para el clasiquero consecutivamente en semanas abriendo la tarde. Vamos a ver qué pasa. 1-7-2. Doy la misma fórmula de Mario Genia en esta primera del programa. Está conectado Daniel Álvarez. Se indica que Laura podría hacer base en esta primera de la tarde. La número 4. Laura corrió ante Montuvia. Eso fue en abril 10. Y remató a 6 cuerpos y medio. Jacinta Torres con fórmula 7-8-6 en esta carrera. David Isabela por si acaso el sábado. Con Henry Casa Junior. La llevará Eddie González. Rómulo Saldaña tiene la fórmula 1-7-8. Eduardo Plaza 5-1-7. Y un saludo y bendiciones también para el amigo Tomás Kinumbay que siempre se conecta con nosotros. Guillermo García Salazar 7-6-8. Para José Rubén Larrea. Mike King ha hecho méritos. El clasiquero va por otro. Abre. Indica José Rubén Larrea. Gracias a Leo Perero. 7-2-8 en la primera del programa. Vamos a la segunda de la tarde. Hemos dado a Copa Blanca número 1 como nuestra favorita. Los tres hemos elegido a Copa Blanca. Por ahí Mike King en número 7. Y también a puntos ofensivos número 8 con Lissetla Juan Anderson para completar su trifecta. Saludos para Julio Enrique Aro. Julio Enrique Aro. Saludos. Buenas noches también para Julio Enrique. Luis Tigrero dice que Mike King, el número 7, no pierde en la primera. Solcito Andrade da la fórmula 4-5-2 con Laura. ¿Le gusta Laura? Anota el punto de Daniel Álvarez. 4 Laura, 5 Lisset y número 2 Montuvia que también podría pagar esa trifecta en forma excelente. Vamos a la segunda. Segunda de la tarde. De mil metros estarán seis ejemplares sobre distancia de mil metros. Inicio de cuádruple especial y le voy a pedir a Margenia que nos indiquen los participantes. Saludando a Oscar Pinto, también a Miguel Izquierdo. Esta semana el Putre tiene algunas carreras con opción. Vemos si van al círculo de ganadores. No en una sola carrera, sino en varias. Bien, Miguel Izquierdo está con nosotros. Vamos con la segunda de la tarde, Margenia, por favor. A ver, participan sobre mil metros el número uno Enrique VIII con Ronald González. Me parece Enrique VIII. Dos Aspiresca con Henry Caza. Tres Curly con Henry Morán. Cuatro Mariano Mas con Luis Jurado. Cinco Siempre Contigo con Manuel González Jr. Y seis Cobrakai con Jorge Sanmiguel. Bueno, creo que Enrique VIII el número uno ha estado en cancha en algunas ocasiones, pero no lo reconozco mucho. No sé si Juan Anderson, que está tomando tiempo junto al Colorado, puede indicarnos algo más sobre Enrique VIII, el número uno que va a esta segunda del programa, que solo corrió acá en una ocasión, el 19 de diciembre, cuando perdió de un superior Ryerson. Sí, efectivamente lo he visto galopando los días sábados en varias ocasiones con Geoffrey Mora. Lo hace en sí, este caballo se ha ejercitado y está listo para su reaparición luego de aproximadamente cinco meses. Bueno, vamos a ver qué tal le va el número uno, Enrique VIII en esta carrera. No tiene registro de trabajos oficiales. Mariano Mas pasó ochocientos en cuarenta y nueve. Final de doce tres, apelo. Es una de las opcionadas. Y siempre contigo, que va a su tercera presentación. Bajando de grupo aparentemente. Trabajó ochocientos en cincuenta y dos. Final de doce tres. Parece que es bueno con Ronald González, pero a ver si le alcanza en este grupo a la hija de Kung Fu Mambo. En la segunda, Gabriel Olivares da el tres. Curly, el cuatro. Mariano Mas y el seis, Cobra Kai. Cobra Kai, Eduardo Plaza, uno cuatro siete. Para Oscar Pinto le gusta Mariano Mas, número cuatro. Regula Alberto Zambrano, cuatro cinco dos. Jacinto Huacón está con nosotros y da la fórmula uno cuatro dos. Andy Murillo también está con nosotros. Esperemos esta semana nos vaya mejor. Casi sale el buen punto de pir, lo dice el amigo Andy Murillo. Saludos para Ricardo Luque. Ricardo también está con nosotros. Y Carlos Yagual indica tres, cuatro, cinco. Fórmula de Guillermo García. Siete, uno cinco. Eso fue la primera. Y Eduardo Plaza, uno cuatro siete. En la primera de la tarde. Para Fernando Guadamut, Aspiresca y Mariano Mas, dos y cuatro. Y para Rómulo Saldaña, seis, cuatro, cinco. En Vox, señala Carlos Villacreces, uno, dos, cuatro. Y saludos para Miguel Lozano. Vamos con Juanito. A ver, abre la ronda de sugerencias en esta segunda del programa. Bueno, yo creo que Enrique VIII vino para mejores cosas. Me gusta bastante el del Marisa. No digo que me quede viendo porque es apenas una carrera la que tiene el cuerpo acá en el Miguel Salendivo. Yo seguí mucho su campaña allí en Monterrico. Un caballo bastante rápido. Y eso es lo que estoy anotando acá. Que en esta carrera no hay caballos ligeros muy marcados, por así llamarlo. Y yo creo que si Enrique VIII toma la punta, va a ser muy difícil que se la quiten. Que intentará venirse de un viaje. El del Marisa número uno. Corren tres del Marisa en esta carrera. El número uno para mí es el favorito. Es mi favorito. Enrique VIII va con Ronald González. Una buena opción para Ronald en esta segunda carrera que marca el inicio de la cuádruple A. Como rival estoy escogiendo a María no más. Obviamente no contamos su última. Anterior, el 7 de mayo ganó y lo hizo en gran forma. Ante Free Spirit y Kravitz. Este caballo con Luis Jurado que ya ha conducido a la del Futre. Me gusta como principal rival de Enrique VIII. Y voy a completar con el número seis, Cobra Kai. Este caballo corrió cerca, cerca en su anterior hasta faltando 250. Y si vemos al grupo, sale violento. No dio chance a nada. Cobra Kai lo he visto ejercitándose con Jorge de San Miguel. Anda bastante bien. Para mí podría dar un buen punto en la segunda. Uno, cuatro, seis. Uno, cuatro, seis. Mientras Verónica Farro señala uno y cuatro. Enrique VIII y María no más. Saludos para Bolívar Matías. José Rubén Larrea, como su nombre. María no más, dice José Rubén Larrea. Andy Murillo, el del David Daniel. En este caso siempre contigo. La del David Daniel. Dará batalla, no olvidarla a la número cinco, siempre contigo. Verónica Farro y Enrique, uno y cuatro. El Vistigrero, uno, dos y cuatro. Vamos con información de Jacinta Torres en la segunda, uno, tres, dos. Solcito Andrade, cuatro, cinco, seis. Y Leo Perero, en la segunda de la tarde, se va con el cuatro, con el tres y con el uno. Y saludos para Jonathan Huacón, que está con nosotros. Vamos con María Eugenia. Saludos para Delio Mora, segunda de la tarde, inicio de cuádruple especial, mil metros. ¿Podrá Enrique VIII ganar en esta segunda salida, María Eugenia? Bueno, esperemos que salga bien porque, como decía Anderson, tiene buenos antecedentes. A mí me gusta María no más. María no más porque si no considero su última, en donde rodó con Joffre, el jinete Joffre Mora. Vemos que anterior a esa, todas sus carreras son buenas, todas. Así que me gusta María no más porque creo que está en training. Y va por la victoria, como decía Miguel Izquierdo, algunas de estas van a salir. Así que me gusta María no más. Como rival, Enrique VIII. Enrique VIII vino para mejores cosas. Inclusive aquí veíamos que hace un año le ganaba a Johan allá en Monterrico. Este, corrió una vez, su debut fue aceptable, llegó a cuatro cuerpos y medio. Así que en estos seis meses esperan sacarlo en su mejor momento. Y como una tercera opción, Cobra Kai. La verdad es que estaba buscando un tercero en discordia. Y creo que ella, creo que ella va a estar, va, creo que este ejemplar va a estar en las trifectas. Bien, así es la información de María Gena que nos da 416-416 en Vox. Coincide con Juan Anderson para la segunda del programa. Yo también me voy con la número cuatro, María no más. Es otra de mis favoritas para esta tarde de domingo. La número cuatro que va con Luis Jurado y 54 kilos. Con Luis Jurado, María no más tiene una victoria. Mucho ojo con la número cuatro que podría correr también adelante en este grupo. Juan hablaba de que faltan ligeros en esta carrera. Y por eso también anoto al número uno, Enrique VIII, de buenas referencias en Monterrico. Y voy a completar con otra rápida. Aspiresca, la número dos, que se fue ganando el 6 de febrero. Le ganó a Policía por tres cuerpos en distancia a 1.100 metros. Y en 1.000 metros tiene un tercer lugar, la número dos, Aspiresca. Aquí Hernando Díaz presenta a tres ejemplares. Tres del Marisa, Enrique VIII, el uno, Aspiresca. El dos, Curly, número tres. Debería estar ahí peleando la carrera de algunos de los ejemplares del Marisa en esta segunda del programa. Cuatro, María no más. Uno, Enrique VIII. Y número dos, Aspiresca. Para iniciar la cuádruple A. Aquí dice Carolina Diana Quinde. María no más. Del amigo Miguel Izquierdo en la segunda del programa. Andy Murillo. Le gusta siempre contigo. Número cinco. No me cambio, dice el amigo Andy Murillo. Se va con la número cinco, la del David Daniel, que será llevada por primera vez por Manuel González Jr. Bien, y no tenemos participantes de la trivia, María Eugenia. A ver quién fue primer hijo o hija de Kunris y Swap que ganó acá en el Ecuador, en el Hipódromo Nacional Miguel Salen Vivo. Tenemos un premio, un premio para esta trivia. A ver si participan ahora que tenemos ya más personas conectadas. Hay una pluma de FG Computers para ustedes por esta trivia. Y en este momento que nos den la respuesta. Cadeco González señala Lubicón Out. No es Lubicón, Au. Juan Alexander Andrade, muchacho, dice. Ya tendremos el nombre más adelante. Vamos con la tercera de la tarde, tercera de esta buena programación. Tercera de la tarde, distancia de mil metros. Aquí se va a iniciar el PIC 6. Por favor, Juan, repítenos o recuérdanos acumular el PIC 6 para esta semana. Seis mil doscientos veintisiete dólares. Seis mil doscientos veintisiete dólares con sesenta y dos centavos el acumulado del PIC 6 para un solo acertante de seis puntos. Conectado Jorge Sanmiguel dice beginning. Ya tenemos un ganador. Ya tenemos un ganador. Jorge Sanmiguel acertó. Ajo. Bien. Fue el primero y no hay más ahorita. Bien, ahí está Jorge Sanmiguel. Bueno, la pluma va para Jorge Sanmiguel y que tenga suerte este domingo, ya que en esta tercera del programa tiene una muy buena monta. Vamos con participantes. Saludos para Jimmy Tigrero, también para Anderson y para Mara Eugenia. Le envía saludos a Jimmy Tigrero desde la provincia de Santa Elena. Hola, buenas noches. Saludos, Jimmy. Bien, Gabriel Olivares en la tercera da tres, dos, uno. Eduardo Plaza cinco, tres, dos. Voy con animadores. Son cinco los que van a participar sobre el kilómetro. Uno Mirko. Lo vi el sábado. Mirko retorna en una distancia que no la ha corrido o no la ha recorrido en el hipódromo. Ronald González con cincuenta y siete kilos. Se fue ganando dos carreras consecutivas. Buen caballo peruano. Dos, Johans con Jorge Sanmiguel, cincuenta y cinco kilos. Tres victorias consecutivas. El tres, Cosmos, un debutante que tiene una interesante campaña en Montero. Seis victorias en once salidas. Siempre de farra. Josué Mora y apenas cincuenta y un kilos. Jorge López tiene al número tres, Cosmos, especialista en la recta allá en Montero. Cuatro, My Way con Jenny Higua, cincuenta y cinco kilos. Dos, mejoró en su anterior a cuatro y medio de Farmers. Gol y completo el número cinco, Don Guirales. Con Jonas Danvaldivia y cincuenta y siete kilos. Ejemplar que no corre desde marzo cuando perdió de Fatfish en el campo clásico. Voy con Mario Jenny en esta tercera de la tarde. Inicio de Pick 6 cuando Fernando Guadamut señala que solo Johans el número dos. Y muchos dan al dos. El caso de Carlos Villacreses con su trifecta dos, tres, cuatro. Carlos Villagual dos, tres, cinco. Corrégulo Alberto Zambrano también da al dos de primero en su trifecta. Jacinto Huacón también, dos, cinco, tres. Y seguramente María Jenny también dará de favorito al dos, Johans. Sí, la verdad que estábamos hablando de un difícil programa, pero en esta carrera como que afloja un poquito. Y parece que Johans debería de ser el ganador. Porque tiene tres al hilo. Eso significa el buen training por el que está, el buen momento por el que está atravesando. Se va a enfrentar con Mirko que reaparece, que en una distancia que no es la suya. Con un debutante como es Cosmo. Y la verdad, y con Don Hiralde que no tenemos registrados a prontes oficiales. Así que yo creo que Johans va por repetir y por la cuarta consecutiva. El rival va a ser One My Way. Y va a ser rival porque él reapareció y lo hizo cerca. Y es un buen ejemplar. Y como una tercera opción me aventuré con Cosmo. Por eso, esos atractivos, seis triunfos que tuvo el Monterrey Rico. Esas once salidas. Ahí está la forma de la María Eugenia. Dos, cuatro, tres en la tercera del programa. Parece que hay que aprovechar esta carrera. Las demás están complicaditas. Leo Pereiro señala que ganó Ecuador. ¿Uno a cero? ¿O faltó otro gol más? Ecuador. Leo. Andy Murillo. Johans, sin mucho ojo con My Way. Puede ser un buen punto. Guillermo García Salazar. Tres, dos, cuatro. Jorge Lainez. Solo Don Guiralde. Número cinco. Y saludos para Anderson, por parte de Bayron Zúñiga, que está con nosotros. Salúdalo, por favor. Saludos para mi primo Bayron Zúñiga. La familia, un abrazo. Hola. Bayron Zúñiga. Verónica Farro. Dos, cuatro, cinco. Jacinta Torres. Uno, dos, cinco. Jimmy Tigrero. Dos, cinco, cuatro. En esta carrera, Rómulo Saldaña. Dos, cinco, cuatro. Y José Rubén Larrea. Se va con Don Guiralde, número cinco. Y Cosmos, número tres. No anota al dos, Johans. Solcito Andrade, cinco, dos, uno. Y Carlos Yagual me indica que ganó Ecuador uno a cero por primera ocasión a Nigeria. Por primera vez a Nigeria en este partido amistoso rumbo a Qatar. Bien. Voy con más información. A ver, por ejemplo. Todos esos triunfos nos elevan, así que bien por Ecuador. Está trabajando Bayron Zúñiga, a ver si en algún momento vamos también al emprendimiento de Bayron. Yo lo visitaba frecuentemente en otras épocas. Luego de la pandemia ya dejamos de asistir. Bayron, bueno, vamos a ver si nos acercamos a tu emprendimiento pronto, Bayron. Un fuerte abrazo. Tito Vera en la tercera edad, el dos y el cinco. Voy con Juan. Bueno, me gusta Johans. El de la MP número dos. Envidiable campaña. Tres victorias en forma consecutiva. Solo cayó en su debut. Jorge San Miguel será el encargado de guiarlo. Hoy tuvo un pequeño inconveniente allí en la pista, pero no fue de mayor magnitud. El inconveniente. El cabello está bien. Jorge está bien. Y está listo para este domingo volver a dar espectáculo el pupilo de Nilton Valdivia, que tendrá como rival, a mi modo de ver a Maywey, coincidiendo con Mario Eugenia. Y crucé palabras con Johnny Higua. Coincidíamos con que en cualquier momento sale. En cualquier momento se da la foto para el del Álvaro Novoa a sus ocho años ya. Mejoró bastante. Perdiendo el Farmers Gold, llegó ya a cuatro cuerpos con 57 kilos. Llevará ahora 55. Registra un apronte el sábado anterior. Un carrerón de 800 metros. Pasó en 53. Un buen final de 12-1. Yo creo que se incluye. Se incluye ahí Maywey como un peligroso rival. Y tercera opción, doy a Cosmos. El debutante de la prueba. Gran campaña en Monterrico. Seis victorias. Todas en el kilómetro. Se enfrentó a Johans en una carrera sobre 1.200 metros ahí en el hipódromo en Perú. Llegaron ahí bastante cerca. Si no tiene problemas, si no se presentan problemas de salud para este caballo, yo creo que también va a estar incluido en el pleito el pupilo de Jorge López, que hoy fue a trabajar desde el partidor con el jinete de Josué Mora, que lo va a guiar el dominio. ¿Qué tal lo viste a Cosmos, Juan? Sí, me impresionó bastante. Realmente, confieso que es la primera vez que lo veo sobre la cancha y me impresionó su físico. Y tuve bastantes referencias de él. Como dije, seguí también su campaña en Monterrico. Revisé su campaña en Monterrico. Y bueno, lo vi bien al caballo. Y como digo, si no se presenta ningún inconveniente, él va a estar incluido en el pleito, en una carrera de muchos caballos rápidos. A excepción de Mirko. Bueno, sí, yo lo vi a Cosmos cuando llegó. Y ahora la gráfica que me enviaste en la mañana, Juan, se lo ve muy cambiado. Así que esperemos que haga una muy buena carrera este hijo de Lord Justice. El número 3, Cosmos. Lógicamente, mi favorito va a ser el 2, Johans. Y voy a completar con el 4, My Way. Y también con el 3, Cosmos, para esta tercera de la tarde. Saludos para Gary Joel Zamora. Indica que no des datos falsos, dice Gary Joel Zamora. Allá en Bus Histórico. Carla Pazmiño también está con nosotros. Un fuerte abrazo para Carla Pazmiño. En la tercera, Guillermo García se va con el 5, con Don Viraldes, con el 3, Cosmos, y con el 2, Johans. Luis Tigrero, 3, 1, 5. Ernesto Ladines. Buenas noches para Ernesto. Desde Huijo, saludos para Ernesto. También estuve cumpleaños, me parece, el amigo Ernesto Ladines. Efectivamente, saludos para Ernesto. Saludos para él y le enviamos un saludo a toda la gente del panel. Un buen cumpleaños, sí. Carlos Villacres, esta semana full golpes, dice el amigo Carlos Villacres. Desde la primera. Vamos a ver, Andy Murillo, la cuarta para asegurar todos los caballos. Bueno, ya en esta tercera, 2, 4, 3, coincidimos en esta tercera. Es verdad. Vamos a lo bravo. Vamos a lo bravo. Y hoy tenemos premios de Al Posto Store y también del Estud Triple E Ecuador con su gorra. El Estud Triple E Ecuador con su gorra. Vamos a poner en esta cuarta carrera. Por Trifecta en Box, una gorra del Estud Triple E Ecuador. Cuarta carrera, inicio de Cuadruple B Especial. Y van a correr sobre 1.100 metros. El 1, Monteroso. Voy con participantes, 54, Walter Alarcón. Debuta Big Daddy. Caballo peruano de dos años, del tres patines. Con Henry Morán y 55 kilos. Mia Vela, la tordilla número 3. Con Ronald González, perdiendo el volondrón en su debut. Cuatro Besos Forever, que llegó muy lejos. En su debut, 52, José Montesa. Cinco, Samoset. Peruano. Peruano, en este caso, del Coweit. 54, Carlos Lozano. Seis, Dime Qué. Es una potranca, el Chipipe, nacido en el Aras 2, Miguel. Con Henry Casa Junior, 51. Siete, Caro Amigo. Lo he visto dos semanas trabajando para esta reaparición. Va con Eddie González, 54. La número 8, Chancleta. Qué nombrecito. De la hija es precursor y canchera. También procedencia de las dos, Miguel Estud. El 8, Daniel Álvarez Morán. La vi el sábado. Trabajo suave de chancleta. Nueve, Pasionale. Con Manuel González Junior, con 54 kilos. Y el 10, Terrain. También estuvo en cancha. El sábado va con Johnny Hewai, 52. Bueno, participen por... La trifecta de la cuarta carrera del programa. Górez, tu triple ecuador. Está con nosotros Eddie González. El jockey de Caro Amigo. Trabajó a Caro Amigo a propósito el sábado pasado. Saludos para Jimmy Tigrero. Ya está indicando su trifecta de la cuarta. Está participando. Juan Alexander Andrade Vargas. Gabriel Olivares también envía su trifecta. Por favor, anotar trifecta de la cuarta carrera. Si van a participar. Y quiero enviar un saludo para Carlos Luachamimbo Orques, quien saluda a Abelino Pacheco, que siempre pierde, dice. El amigo Carlos Luachamim. Carla Pazmiño en la cuarta da su trifecta 139. Y Fernando Guadamut en la cuarta. Le gusta la debutante Samoset, la peruana. La número 5, la del Cahuet. Saludos para María Isabel Ruiz. Va por la gorra de la trifecta, dice la amiga María Isabel Ruiz. Y saludamos a Gustavo Luque, que nos está viendo. Un abrazo, que le vaya bien. Y ya vimos una foto que está ganadora. Así que, éxito, Gustavo. Allá en su tierra. Saludos para Gustavo Luque, el jockey peruano. ¿Dos victorias o tres victorias, Gustavo? A ver, me confirma. Saludos para Cristófer Manuel González Icaza, el clasiquero. Está observando mucho al clasiquero fuera del país. Ya sabe, él tiene que seguir, seguir exigiéndose Manuel Remo. Cornejo está también con la trifecta de la cuarta carrera. Y el clasiquero señala que el nueve, pasionales. Carlos Villacres es 1-6-10 en la cuarta. Vamos con Juanito. Voy a abrir con Juanito Anderson en esta cuarta del programa. Bueno, la primera carrera con el partidor lleno del domingo. Será la cuarta carrera, el inicio de la cuádruple especial. Me gusta Monteroso. Yo debo insistir, nunca lo voy a dejar del Aves de Caballo. Lo sigo desde antes de su debut. Bueno, noveno intento para él. En su última le quitaron las anteojeras. Y bueno, para esta semana le han vuelto a colocar este apero. Y llevará por primera vez la monta de Walter Alarcón. Con Walter se ejercitó el sábado anterior y lo hizo en gran forma. Me gusta Monteroso para ganar. El del club Ípico Manaví, número uno. Como rival voy a escoger a Sam Oset, número cinco. La del Cahuet, debutante peruana. Dio su prueba de suficiencia hace dos semanas. Estuve allí presente. Y del grupo que rindieron prueba de suficiencia ese dicho sábado, fue quien mejor lo realizó. Es bastante rápida. También me la recomendaba hoy Carlitos Lozano, que será el encargado de guiarla. Bastante velocidad. Posee esta pupila de Armando Roncancio. Me indicaba Carlos Lozano. Y va a estar ahí. Va a estar ahí peleando la prueba cuarta de la programación. Como tercera opción, doy pasional. El número nueve. Este cabello se empuja bastante en los tramos finales. Si encuentra espacio, si no tiene problemas de tráfico, va a estar ahí definiendo. Mejoró muchísimo con Manuel González Jr. Llegó a tres cuerpos de Trident Night. El número nueve tiene mucho que ver en esta carrera. Vi muy bonito a Big Daddy. Ya di mis tres marcas, pero tengo que remarcar que vi muy bonito a Big Daddy, el otro debutante peruano de esta competencia, el del tres patines. Hoy se ejercitó con Henry Morán. Estábamos allí presentes con su preparador Armando Roncancio. Y sí, llamó mucho la atención al ejercicio de hoy de este caballo. Bueno, esta es la información de Juan Anderson. Uno cinco nueve. Y por si acaso, también recomienda al dos a Big Daddy, debutante, uno de los dos debutantes peruanos, de esta cuarta de programa. Tendremos cuatro en total. Son dos peruanos y dos ecuatorianos, en este caso ecuatorianas. Dime qué, número seis. Y chancleta número ocho. A quien recomienda Daniel Álvarez, que será su conductor en esta carrera. Y también María Eugenia. Bueno, ya vamos a escuchar a María Eugenia. Manuel Morán está saludándonos. Saludos para Manuel Morán, para Miguel Osano. Claudio Jurado está participando por la trifecta de la cuarta carrera, igual que Guillermo García. Tito Vera. Saludos para Luis Vargas. Eddie González, en cambio, se va con su caballo. Caro amigo, número siete. Maggie Morán también está por la trifecta. Carlos Yagual. Claudio Jurado Morán. Carlos Villacreses también está por la trifecta de la cuarta. Julio Enrique Aro. Verónica Farro. El amigo José Rubén Larrea. Saludos para Johnny Zambrano. Te envío un saludo a ti, Juan Anderson. Saludos para Johnny. Siempre lo saludamos por el área del hipódromo. Saludos para nuestro amigo César Moncada, allá en Perú. Un abrazo para César. Ahí está el saludo de don César Moncada, Jacinta Torres, en la cuarta, 918. Romulo Saldaña también participa por la cuarta del programa de la trifecta. Alejandra Lor, por si acaso tiene una gorra, el Estud AAA Ecuador. No la ha reclamado, Alejandra. Y si va a participar, anotar trifecta la cuarta carrera. Saludos para el mago Montesa, por parte de Fabricio Carrasco. Ahí están los saludos. Bueno, vamos con esta cuarta del programa, María Eugenia. Ahora sí, a hablar de esa inquieta. Cuarta de difícil carrera, pero bueno, tenemos siempre que sacar algún favorito, ¿no? ¿Verdad? Este, mira, a mí me gusta Apasionale. Y me gusta Apasionale porque de todos, lo que vienen corriendo es el que más cerca viene llegando. Gusto su anterior, como entró, llegó ya cerca. Así que este es un cuarto de Tridunaya. Así que me gusta Apasionale como para que concrete, va con Manuel González Jr. Y busca salir de perdedores. La verdad es que es tan difícil escoger un segundo o un tercero. Vamos a irnos con Monterosa igual, por lo que viene haciendo, porque también mejoró. Y porque sabemos que estaba más que dispuesta a buscar la victoria. Y tercera opción, estaba buscando cuál saco. Entonces me acordé que hace como dos años me fui a Lara Don Miguel a tomarle fotos a Curso Sensual y de repente encontré una potranquita que era recién nacida y que corría como loca por todas las... Lara daba la vuelta y todo. Y pregunté por su nombre y me dijeron chancleta. Así que me acordé y dije, bueno, voy a poner la chancleta de tercera opción. Ya le digo, por acá va la nomada. Bien, ahí está 918 y indica, indica... A Daniel le gusta, al jinete le gusta. Nuestro amigo Christopher Manuel González que le gusta mucho, pasional y lo puede sacar de perdedores. Vamos a ver si no tiene problemas de tráfico. Saludos para Carlos Ronquillo, también para Adán Pérez, a quien le gusta para ganador en esta cuarta, el 1 Monteroso. Le gusta el 1 Monteroso. Edi González, te envío un saludo, Juan. Saludos, Edi. Muy pronto se concreta, seguir trabajando. Saludos para mi hermano también, Jorge Castro, que sigue la transmisión. Bien, saludos para todos. Vamos con la cuarta del programa y también me gusta el 9, pasionales. Esperemos que no tenga problemas de tráfico, lo que indicaba Juan Anderson. El 9 me gusta para ser ganador de esta cuarta del programa. Gracias a Gatito Mora, que está participando. Monteroso, número 1, a pesar de que ese puesto de partida no les gusta, pero va Walter Alarcón. Prometieron a Montero de Walter. Ahí está Walter. A ver si saca provecho con el del fluípico Manaví. Número 1, Monteroso. Y muy difícil escoger un tercero, porque debutan 4 en esta carrera. Caro amigo, me voy a decidir por él. El número 7. Le hemos visto mucho empeño. Sus trabajos han sido solo regulares. Le falta un poco, pero bueno, carreras son carreras y entre potros nada está escrito. El 7 va a completar mi trifecta. A ver si Eddie no me hace quedar mal. Está ahí en la trifecta con el ejemplar del San José. El número 7, Caro amigo, que pinta muy bonito, pero queremos qué tal le va en esta semana. Saludos para Juan. Te envía Oscar Eduardo Montero. Hola, Oscar. Saludos, buenas noches. Bien, continuamos. Vamos a la quinta de la tarde. Quinta del programa. Gracias a Julio Andrés Aro. Saludos para Julio Andrés. Va con una trifecta en la quinta. Si quieres participar, Julio Andrés. La cuarta del programa. La cuarta hemos escogido para el primer concurso y trifecta en box de la cuarta carrera. Borre el Estud AAA Ecuador. Vamos a la quinta y participante, Juan. La quinta carrera se inicia la cuadruplica angiable número 2. La llave 1 del Cuatricar. Arcadio con Henry Casas Jr. Chazán con Manuel González Jr. El 2, Julia, va con Luis Jurado. El 3, Revenuver con Carlos Lozano. El 4, mano a mano, Jonathan Valdivia. Mozala por el 5 con Daniel Álvarez Morán. El 6, Vicenza con Henry Morán. Y el 7, Teriyaki con Josué Mora. Bien, voy con saludos de Jaime Guzmán Montenegro. Saludos para Jaime Guzmán allá al norte del país. También para Carlos Daniel Reyes, que está con su trifecta a la cuarta carrera. Al igual que el amigo Walter Mora. Walter Mora también está con su trifecta. Washington Muñoz. Washington Muñoz también me parece que no ha reclamado un premio. Washington, por favor, me parece que hay una gorra para ustedes. De la estructura de Ecuador, reclamarla este domingo. Si es que va al hipódromo. Regula Alberto Zambrano en la quinta. Da 1, 2, 5. Jacinto Huacón en la quinta. 5, 1, 7. Está dando Mozala. Washington Muñoz en la cuarta. Su fórmula es la 2, 4, 1. Gabriel Olivares, 1, 4, 3. Eduardo Plaza, 3, 1, 5. Tenemos obsequios para el público. De FIG Computers. Para más adelante tengo dos obsequios más. Así que quédense con nosotros. Vamos con María Eugenia. Vamos a abrir con María Eugenia. Y sus favoritos o sugerencias de esta quinta del programa. Inicio de canjeable número 2. Sí, saludando casi las 140 personas que nos acompañan. Mira, a mí me parece que el Corral 1 de Arcadio y Chazán están bien reforzados. O sea, tienen una buena oportunidad aquí de conseguir la victoria en Yunta. Aparte de que lo vienen haciendo bien. Arcadio casi entra para alcanzar a Cranks. Pero en todo caso hizo muy buena presentación. Y lo acompaña Chazán, que es otro caballo rendidor. Como rival, Mozala. Si miran el retrospecto de Mozala, mejor no dejarlo afuera. Viene llegando a dos cuerpos del infierno. A veces tres y más de Mallorca. Antes de esa ganó. O sea que Mozala con Daniel Alvarez es una de las primeras opciones. Y como una tercera, como para las trifectas, me gusta mano a mano. La verdad que uno trata de buscar un caballo que esté más. Pero bueno, estoy siguiendo mano a mano en las últimas carreras. Y creo que Jonathan Valdivia se esfuerza por sacarlo otra vez ganado. Bien, esta es la fórmula de María Eugenia. 1-5-4 en la quinta carrera del programa. En la quinta recomienda Jonathan Huacón al 1, al 5 y al 2. Alejandra Lor, 6-5-1. Le gusta Vicenza, la peruana Vicenza. Viene perdiendo de Alan y no corrió en su anterior por problemas. Andy Murillo da la fórmula con mano a mano. Fijo para el domingo. Le gusta el 4 mano a mano que hizo una muy buena carrera ante Kravitz. Llegando a 4 y medio y aquí está la gran opción. Nancy Mejellón, 1-4-5 en esta quinta del programa. Voy con Juan Anderson, quinta de la tarde. Aprovecho para saludar al amigo Manuel Morán, al amigo Walter Mora, a quienes saludamos todos los domingos previo a las competencias. Un abrazo grande para ellos. En la quinta coincidiendo con María Eugenia, pero en box, los tres ejemplares. A mí me gusta mozarla como primera marca, el de la gallada. En 1.100 metros fue el puntero de la carrera en su última competencia. Lo pillaron allí faltando muy cerca del disco de llegada. Repite, Daniel Álvarez Morán, que lo conoce mucho. Hoy lo trabajó Alfredo López, este caballo que anda en gran forma. Nuevamente intentará un punta a punta, mozala. Me gusta para ganar como rival. Lo he dicho, rivales, lo he dicho por María Eugenia. Hacen mucha fuerza en yunta de Arcadio y Chazán. Lo vi bastante bien a Chazán hoy con Manuel González Jr. Arcadio va con Henry Casa Jr. Jinetes habituales de estos ejemplares. Chazán llegó a nueve cuerpos del cardenal, pero este ejemplar no dio chance a nada. Ganó por siete cuerpos. Chazán llegó a nueve. Este caballo acá le va a ir mucho mejor. Como una tercera opción elijo a mano a mano. Tuvo un pequeño inconveniente al momento de darse la alargada. Y está ahí, ahí bastante cerca de concretarse la victoria para el del David Daniel. Repite, Jonathan Valdivia. Si viene cerca del grupo y encuentra el espacio, este caballo va a ser el que va a atropellar. Bien, la fórmula de Juan es la 5-1-4. Igual que Verónica Farro también da 5-1-4. Yo también me voy con la llave 1. Y voy a hacer notar algo. Chazán va a partir por el 8. Creo que lo va a beneficiar. Esa salida por fuera. Con Manuel González ha ganado en dos ocasiones. Un segundo y dos terceros. Así que aquí puede estar el punto del inicio de la canjea del número 2. Con la llave 1. La llave poderosa, el cuatricar. Arcadio viene ganando el 22 de mayo. Y luego ya indicaron placer de Kravitz. Y Henry Caza lo viene conduciendo. Así que no va a ser problema para Henry. Llevar a Arcadio el número 1. Que pasa por un buen momento. Ya lo recomendó Oscar Montero también. A Arcadio le gusta mucho como rivales en esta carrera. Lo indicaron ustedes. Mozala perdió faltando muy poco en los últimos 100 metros. Corriendo 1.100. Ahora van en el kilómetro. Así que la opción del número 5 se eleva mucho. Y Daniel ya lo llevó. Es peligrosísimo el número 5. Mozala creo que está a la par de estos. O posible favorito de la carrera. Tiene un buen promedio de tiempo. Y si hay mucha lucha adelante. Y si corre cerca el número 4 mano a mano. Que viene perdiendo de Kravitz y de Arcadio completa. Creo que son los 3 caballos de la carrera. El resto podría haber sorpresas. Pero por el momento 1.5.4. Como quieran en Vox. 5.1.4. También dio Juan Anderson. Para esta quinta del programa. Vamos a pasar con el público. Jacinta Torres señala 1.5.6. En esta quinta del programa. Vamos a la sexta. Será el premio especial a Cupuntura Lee. 1.200 metros. Se viene un muy buen caballo. Para esta sexta del programa. He visto algunos videos de él. Pero Juan va a ampliar información. Sexta carrera y participante. Bueno. Sobre 1.200. Bufford con Jonathan Valdivia. Chapdis con Daniel Álvarez Morán. El 3 Farmers Gold con Jorge San Miguel. Gran Titán número 4 con José Montesa. Frido número 5. El del San José se estrena. Con la conducción de Eddie González. Es 53 kilos. Ganador de 4 en Monterrey. Carrera brava. A ver. Voy a tratar de inducir por ahí a la afición. Bufford es el que más ha ganado en la distancia. Tiene 4 victorias sobre 1.200 metros. Bufford. El número 2. Chapdis. Se fue con victorias en dos ocasiones consecutivas. El 16 de enero y el 30 de enero. Y luego le tocó correr con los fuertes. Con Fatfish en el campo clásico. Llegó a 9 cuerpos y un cuarto. Farmers Gold. No ha perdido en 1.000 metros. Y salta a correr 1.200 por tercera ocasión. Fue segundo y fue tercero. En esas dos salidas para el del Daniel y Sofía. Gran Titán. Ganó 1.200 metros. Este ejemplar en su carrera más reciente. Carrera donde volvió. El 30 de enero había actuado. Perdió del zurdo. Y luego el 7 de mayo reapareció. Ganando un buen tiempo. Y Frido es un gran caballo que se ha medido. Nada menos que a Nuremberg. A Novillero. Con Pocotón de caballos. Corriendo distancias de aliento. Va en 1.200 metros. En esta. Su reaparición. Podemos decir. Y su debut aquí en el Ecuador. Vamos con Juan. Vamos a ver qué dice de esta sexta carrera del programa. Bueno, si me voy a quedar con Gran Titán. Una gran campaña este caballo que, como dijimos al inicio, cuando debutó, vino para grandes cosas. Y bueno, lo estaba demostrando. Dos victorias en cuatro salidas. En las otras dos, bueno, estuvo ahí. El del tres patines anda en un gran momento y lo tendrá que ratificar este domingo. La monta habitual, José Montesa, encima de este pupilo del tres patines que prepara Armando Roncanzo. Se viene ejercitando. Ejercicios bastante cómodos. Finales bastante buenos. Está para mejores cosas. Gran Titán me gusta como primera marca en el premio especial Acupuntura League. Como rival, Farmers Gold. Otro caballo que viene en gran forma. También tres en forma consecutiva. El del Danilo y Sofía. La monta de Jorge San Miguel. Repite esta vez. Irá con 56 kilos. Hoy lo vi muy bonito. Con muchas ganas. Al del Danilo y Sofía. Será el principal rival de Gran Titán. Y bueno, el esperado debut de Freedom. Un caballo que se estrena con un gran cartel ahí en Monterrey. Corrió muchas carreras del primer lote. Corrió el clásico de grado uno. El Ricardo Ortiz de Ceballos. Con grandes ejemplares. Ya los nombraste. Nuremberg, Novillero. Bueno, vino para grandes cosas este caballo. Tiene varios ejercicios. La semana anterior pasó 1.200. Marcó 1.17. Dos quintos. El final de 12.2. Y está listo. Está listo para hacer una buena presentación. Eddie González será su conductor. Fue Eddie González quien lo ha ejercitado previo a este subeboot. Varias semanas ya Eddie encima del siguiente, el pupilo de Luis Bayona. Que si está bien este caballo va a seguir demostrando sus grandes capacidades. 4.3.5 para mí en la sexta. 4.3.5 en la sexta del programa. Saludos para Candy Solórzano. Saludos para Candy Solórzano que está con nosotros. Para Fernando Guadamut. Gran Titán el número 4 solo. Andy Murillo. Gran Titán también es candidato a la velocidad. Y esperan ver correr a Freedom. Jimmy Tigrero señala en la sexta. 4.2.5. Tengo un gran saludo de Derian Zambrano. Derian Zambrano un seguidor de los ejemplares del Mirna. Y le gusta mucho el ejemplar Freedom. En este debut esperado del ejemplar del San José. La ha ganado a Abdel Nasser. El ejemplar Freedom. Eddie González. Freedom. No hay más dice Eddie González. A ver qué pasa Eddie con esta monta. Buena monta a propósito que tienes. José Rubén Larrea. Gran Titán. Y como golpe el debutante Freedom. Esperanza Vargas se va con Gran Titán solo. Derian Zambrano. Me gusta Freedom. Por algo se enfrentaba al millero Abdel Nasser. Eddie González. Es el 5 y todos señala para una trifecta Eddie González. Vamos a ver qué opina María Eugenia de esta sexta del programa. La especial de la jornada. Acupuntura Lee. Mira, a mí me gusta Gran Titán. Yo creo que luce en el tiempo y luce en la distancia. Aparte, como ya decía por ahí, uno de nuestros amigos decía que se prepara para la velocidad. O sea, son caballos que ya se tomaron su tiempo y que ya salen más que dispuestos a demostrar lo bueno que pueden ser o lo recuperado que pueden estar. Me gusta Gran Titán. Como rival, Freedom. Sí, efectivamente. Tiene buen trabajo y también va a salir dispuesto a ver y vencer. Y como una tercera opción, Buffon. De repente, él puede aprovechar las circunstancias y es ganador de cuatro en la distancia. Así que puede ser un bonito punto. Bien. 4-5-1. Una buena trifecta para esta sexta del programa porque seguramente Gran Titán va a ser jugado. Va a ser jugado también Freedom. Veremos qué pasa con el número 3, Farmers Golf. En esta distancia lo viene haciendo muy bien el ejemplar del Daniel y Sofía que va con Jorge San Miguel. Me voy con el 4, Gran Titán. Yo lo pondría solo, pero bueno. Aquí, en este tipo de carreras, no se sabe en un momento dado, pero me gusta muchísimo el número 4, Gran Titán. Rival es el número 5, Freedom, por ese gran cartel que tiene este ejemplar del San José. Entonces, veremos su debut acá, en 1.200 metros, una distancia que no es la habitual para él. Él corre otro tipo, mayores. A ver qué le pasa al número 5, Freedom, en esta sexta del programa. Y completo con el número 3, Farmers Golf. Ya hemos visto que tiene buenos finales. Un caballo bastante luchador y que se viene en punta junto a Gran Titán. Ojo con él. El número 3, Farmers Golf, en esta sexta carrera del programa. Alejandra Lor, 2-4-3. Solcito Andrade, 2-4-1. Anthony Reyes, se está saludando. Rómulo Saldaña, 4-3-1. Tito Vera, 4-3-5. En la sexta del programa. Vamos al clásico, séptima del programa. 22 horas con un minuto. El clásico en homenaje al ingeniero Carlos Illingworth Bernaza, propietario también, presidente de la Asociación de Propietarios. Recuerdo a don Carlos Illingworth Bernaza. Presidente del Hipódromo también. Y presidente del Hipódromo también fue. Sí, fue presidente de Brandón. Bueno, bien, 1.300 metros. Vamos con participantes. Juanito nos ayuda. Son 10 en la séptima de la tarde. Y participen por la trifecta. Vamos con el premio Alcosto Store. Gracias al amigo Robert Ponce que coopera con nosotros. Alcosto Store. No se olviden visitar la página de Alcosto Store o llamarlo a Robert Ponce y pueden adquirir los electrodomésticos que estén a su alcance. Saludos para David Cartagena. Está madrugando con nosotros David Cartagena. Juan, vamos con participantes. Partidor lleno en el Clásico del domingo. El 1, Ticlio, con Johnny Higua, 51. El 2, Free Spirit, va con Henry Morán. Matt Love, número 3, con Luis Jurado. El 4, Kravitz, con Josué Mora, 53. Granada, Gerald, con Yandri Barra. El 6, Kifak, con Carlos Lozano. Y Samara, número 7, a su cuarta salida. Jonathan Valdivia, el 8, Míkonos, con Luis Hurtado. El 9, Kuntul, con Eddie González. Y el 10, Rey Arturo. Reaparece el del Agustín Gabriel. Va con Manuel González Jr. y 52. Qué carrera. Realmente es una carrera bravísima esta séptima del programa. En esta distancia, Ticlio, Míkonos, Free Spirit, Kravitz han ganado. Van por primera vez. No. Sí, por primera vez. Y Samara va a los 1.300 metros de la séptima del programa. Saludos para Cali González. Desde Santa Rosa está Cali González. Un saludo para él. Cabeco González en la séptima. Ya va participando por la trifecta. Al igual que Regulo Alberto Zambrano, Washington Muñoz. Vamos con Fernando Guadamut, que señala el 3 y el 10. Matt Love y Rey Arturo. Andy Murillo, Matt Love, Punto de Oro, Ticlio e Itzamara. Carlos Villacres es 3, 7, 10 en la séptima de la tarde. Voy a abrir con María Eugenia. Le voy a dar lo difícil a María Eugenia. Iniciada. Los favoritos de la séptima del programa sobre 1.300 metros. Clásico de la jornada. Estaba viendo un lindo clásico. Es increíble cómo se hace el llamado del 15 descendente y se inscriben 10 ejemplares. La verdad que así debería de ser también. Pero ha hecho que sea el clásico por demás interesante. A mí me gusta Mico. La verdad que ganó tan bien que tiene oportunidad de repetir. Y aunque claro, ahora el lote es numeroso. Y le sale Kifar al frente que sale con sangre en el ojo porque perdió también en las postrimerías. Así que yo creo que entre Mico y Kifar puede estar la victoria. Buscando, en realidad casi todos tienen opción. Buscando una tercera opción me voy con Maldot. Está acá el número 3, Baco Luis Jurado. Y bueno, viene llegando cerca de Siempre Alerta. Y antes también cerca de Singer Fair. Y antes de esa también ganó. Así que estoy escogiendo así tres caballos que están en buen momento. Pero la verdad es que es un difícil y lindo clásico. Y yo digo más que todo, ¿no? O sea, lo que yo siempre digo. Competitivo. O sea, nos vamos a deleitar con un final. Bueno, sí, es verdad. Es un clásico competitivo. Miren que Granada Guerra le ganó a Míkonos. Que está como uno de los favoritos de la carrera. La número 5 y que va con Anteojera. La pensionista de Jorge López. La número 5 Granada Guerra. A la que vimos el sábado pasado. Samara también ha venido mejorando. Free Spirit también ganó a Míkonos. Que lo está bajando el favorito. Sí, Free Spirit número 2. Tiene mucha opción. Y Henry Morán reaparece. Así que estará con ganas. Bueno, voy con mis favoritos para esta carrera. Me gusta la número 3. Matt Love. Con Luis Jurado de 54 kilos. Ella le ganó en una ocasión a Mariano Mas en la meta. Viene perdiendo de Siempre Alerta. Cuerpo y medio. Ante Van Tam. Ante Single First. Single First se la ganó también. Eso fue el 24 de abril. Matt Love está ahí. No ha hecho malas carreras. Y si tiene suerte. Y si hay oportunidad de atropellar. Ella puede bajar el futre. La hija de Fletcher. Me gusta para ganadora. La número 3 en esta carrera. Oportunidad de Luis Jurado. A ver Luis. Que te pone las pilas con la número 3. Matt Love en esta carrera. Como rival es el 8 Míkonos. El 8 Míkonos. Le podría faltar distancia. Le podría faltar la distancia. Viene ganando 1.400 metros en prácticamente a la meta. Aquí FAC. Así que el número 8 Míkonos. Esperemos que corra cerca. Ya tiene una victoria en la distancia. En 8 ocasiones que ha participado. El pupilo del 3 patines. Y voy a completar con Free Spirit. Número 2. Le dieron un descanso. El 7 de mayo. Perdido de Mariano Mas. En 1.200 metros. En 1.300 metros. Él le ganó a Ticlio. Y a Míkonos. Que van en esta carrera. Así que es muy pero muy abierta. Ahora nos gusta. Nos gusta el 2 Free Spirit. Como sorpresa. A ver si tiene un buen viaje. Henry Morán con el ejemplar de la patrona. A ver qué dice el público. Antes de que Juan Anderson cierre con sorpresas. En este clásico ingeniero Carlos Inlengua Bernaza. Cristian dice. Kravitz ganó muy bien. Si recupera Sintial será duro al vencer. Y Kifat con una por delante lo hará mejor. La trifecta de José Rubén Larrea. El premio al costo Store. Kravitz, Kuntur y Kifat. Esperanza Vargas también está participando. ¿Te me indicamos, Eugenia? Ese es súper trifecta. Esperanza Vargas, 2, 3, 4. Con Friis, Kravitz. Carlos Roquillo dice que Friis es el mejor. Bueno, vamos con la incógnita Rey Arturo. Dice Héctor Yagual que está con nosotros. Y más personas siguen comentando. Gracias por estar junto a este equipo. Los jueves, Carla Pazmiño se va con Rey Arturo. Número 10 y el clasiquero en el sillín por primera ocasión. Carla Pazmiño señala 10, 6, 1. Su trifecta Cali González, 10, 8, 3. También se va con el ejemplar Rey Arturo. Vamos, Juan Anderson. Mañana es el cumpleaños de nuestro compañero Javi Jairala. Vamos a hablar luego de Javi Jairala. Vamos con Juan Anderson en esta séptima de la tarde. Un bonito clásico. Como suelo decir, el espectáculo está garantizado. Y todos irán por la prueba central de este día domingo. Ticlo, su única victoria fue en esta distancia. Friis Pied a varios de estos inscritos ya le ha ganado. Y su última victoria fue en 1.300 también. Matloff trabajó bien el sábado anterior junto a su compañera Mariano Mas. Kravitz ganó en corto. Y en distancias medias junto a estos siempre está en el marcador. Lo dicho por ustedes, Granada supo ganarle en su momento a Míkonos con una carrera bastante peleada. Rey Arturo lo vi muy bonito esta mañana. Bastante empeño con el de la Agustín Gabriel que llevará a Manuel González Jr. por primera ocasión. Y va liviano, apenas 52 kilos. Lindo clásico. Me voy a ir con los tres ejemplares que protagonizaron un buen final en esa carrera del 22 de mayo. La ganó Míkonos y yo pienso que puede repetir. Tiene chances de repetir. Hoy lo trabajó Arturo Icaza Jr. en la recta al ejemplar del tres patines número 8. Lo llevará Luis Hurtado con lucho. Ganó por tres cuartos de cuerpo a Kifak. Precisamente él, para mí, es el rival nuevamente. Kifak hoy lo ejercitó Luis González. Y me indicaba que si el caballo repite lo que hace en tres semanas, debe estar peleando la carrera. Repite Carlos Lozano en este caballo inmenso. El Agustín Gabriel pesa más de 500 kilos. 570 pesos en su última Kifak. Para mí el principal rival nuevamente de Míkonos va por la revancha. Y me gusta Itzamara, completo con esta yegua, bastante empeño con la yegua del Stutt siempre de Farra. Hoy Pedro Maquilón estuvo ahí al pie de la cancha supervisando su ejercicio. Fue en 1.400 metros la carrera anterior y ella señaló el camino. La agarraron faltando 200 y perdido tan solo un cuerpo tres cuartos. 100 metros menos. Veremos hasta dónde le da el oxígeno. Va a pelear, va a luchar Itzamara por salir de perdedores en su cuarto intento. Lindo clásico, el de la séptima. Me quedo con Míkonos, Kifak e Itzamara. 8, 6, 7. Fórmula de Juan Anderson para la séptima del programa. Sigan participando. Trifecta en Vox por el premio de Alcosto Store. Johnny Zambrano, gracias por estar con nosotros. Bendiciones también para usted. Vamos al cierre. Octava y última. 10 participantes. Pocas veces vemos 10 animadores en una última carrera. 1.000 metros. Será el final del pollón. Con participantes. 1. Miss Ibi con Carlos Rosano. 2. Forzaena con Josué Mora. 3. Kadir. La monta de Henry Morán. 4. Impressive Boy con Eddie González. 5. Karaoke con Jonathan Valdivia. 6. Galanco Marcelo Mora. 7. Bravo Con con Kixi y Casa. 8. Black is Black que está reapareciendo con Henry Casa Jr. 9. Principesa con Ronald González. 10. Picante con Yandri y Barra. Qué carrera para difícil. La octava del programa. Pero tenemos que decidirnos por favoritos. Julio Enrique Garo en la séptima. Da el 6. El 7. Y el 8. Carlos Guaramut. Forzaena y Picante en la última. A ver, Juan. Bueno, de buena fuente me indicaron que presentó pequeños problemas de salud y posiblemente se ha retirado el número 6 Galán. Aún no es no oficial. Vamos a esperar a la información oficial el día sábado. Pero reitero, de muy buena fuente me indicaron la mañana de hoy que por problemas físicos de salud, el número 6 Galán podría ser retirado en la octava. Bien, esta es la información de Juan Anderson. Última de la tarde. Vamos con Juan. Ya nombró a Galán número 6. Posible, posible. Reitero posible, repiro de esta última del programa. Gracias a Jorge Lainez que está con nosotros. Indica en la última. Forzaena número 2. Carlos Yagual en la séptima. También ya dio su trifecta. Héctor Yagual, Forzaena y Picante. Héctor Fernando García Salazar. Buenas noches. Se incorpora al programa. Héctor Fernando. Cali González en la última. Va con el 9. Con el 1 y con el 3. Y Carlos Villacreses, 1, 9 y 10. Leo Perero, 10, 3, 4. Jorge Morales señala. Principesa número 9. Y Forzaena número 2. Vamos Juan con la última. La tarde. Mi gran saludo para un gran amigo. Franklin Sedeño. Que sigue siempre las transmisiones de cabeza a cabeza. Está pendiente de las transmisiones los domingos. Un abrazo para él. En la octava me gusta el Bravucón. Caballo que en su última carrera revisaba y venía con muchos tropiezos. No encontraba paso. Al final remató y llegó a dos cuerpos de Arcadio. Bravucón. He estado ahí pendiente y hay bastante empeño con este caballo del San José que busca. Busca una victoria novena desde el año anterior. Su primera foto en su octava presentación en esta temporada. Busca a Bravucón. El nacional hijo de precursor y Binky que prepara a Luis Bayona lo llevará a Kixi Casa. En la octava intentará buscarse, tomarse la foto Kixi con Bravucón. Como rival escojo a Miss Ibi. Salió muy ganosa hoy con Carlos Lozano. El cajón de partida número uno para ella. Tendrá que mover desde inicios. Si quiere estar ahí en la pelea por la victoria. Miss Ibi con Carlos Lozano me gusta como rival de Bravucón. Y una tercera opción para Forza Ena. Llego a que también venía un poco enredada, sin paso. Ahí pegadita a la baranda. Luchó, peleó hasta el final. Y delegado perdió a tan solo cuerpo tres cuartos. Repite, Josué Mora. Su descargo va con 53 kilos. La número dos completa para mí en la octava. 7-1-2. 7-1-2 en la octava da Juan Anderson. Saludos para el amigo David Cartagena. Reiteramos, está amaneciéndose con nosotros. Él está en Madrid. Saludos también para Francisco Alarcón. Francisco, ¿cómo está? Buenas noches. Para Francisco Alarcón. En esta última del programa, Juan Alexander Andrade se decide por una trifecta. 10-1-3. 10-1-3. Eduardo Plaza le envía un saludo a su pana Jimmy Tigrero. 7-8-10 da Francisco Alarcón. Carlos Ayagual. La línea es Bravucón, el número 7, el que señaló como favorito a Juan Anderson. Linda noche para Héctor Ayagual. Bendiciones. También saludos para Cali González. Envía éxitos a sus sobrinos, los hermanos González y casa. Jeffrey Ortiz está con nosotros desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Jeffrey? ¿Cómo te ha ido? Hola, Jeffrey. Vamos, Jeffrey. El jefrazo que se anota algunos puntazos allá en su programa Ambiente Hípico con el jefrazo. En el cierre, dice José Rubén Arrea, le gusta Picante, el número 10. Vamos con María Eugenia. Este, sí, hubo un cierre también interesante. Mira, a mí me gusta Bravucón. Yo, eso anterior yo lo daba como un golpe, como que dice. Pero yo creo que ya Eddie González lo dejó listo. Así que tiene oportunidad que exceder de una victoria. Como rival, Miss Ibi. Miss Ibi está buscando salir de perdedores. Con ese placer, ya más o menos, también, este Carlos Lozano ya sabrá qué hacer. Y como una tercera opción, Picante. Picante vuelve a un lote donde puede hacerlo. Bien. Ahí está la forma de María Eugenia para esta carrera. 7-1-10. 7-1-10. Saludos para Luis Reyes Gutiérrez. Desde la pequeña montañita nos están viendo. Saludos para Luis Reyes. Carlos Daniel Reyes en la última. 3-1-7. Gracias a todos por estar con nosotros. Más de 140 personas, gracias por seguirnos los jueves. Alejandra Lohorro en octava. 10-1-9. No se olvide, Alejandra. Reclame la gorra del Estúl Triple de Ecuador. Jefferson Punto. 4-7-10. Y Solcito Andrade. 10-5-7. Bueno, en la última me gustó la número uno. La que tiene el mejor promedio de tiempo en la carrera. Miss Ibi. Va a su octava salida. No ha ganado. Se enfrentó a Tuto Bene. Llegó a tres cuerpos. Y en su más reciente 1.300 metros. Fue segunda de Invictus Pegasus que lo desapareció. En los últimos tramos. Llegó a cinco cuerpos y medio. Podría dársele a la número uno Miss Ibi. Llegar a salir bien del partidor. Posee velocidad. Intentará tener una buena partida Carlos Lozano con la número uno. Como rivales en esta carrera. Voy a escoger al número diez. Picante. Partiendo por fuera con Yandri Ibarra. Con Yandri Ibarra. Picante ha ganado en dos ocasiones. Le toca una partida libre. Así que veremos qué tal le va Picante. Que viene perdiendo de Arcadio. Tres cuerpos, tres cuartos. En esa carrera también estuvo el número siete Bravucón. Antes cayó de Mariano Más. En lote superior. Ha perdido de Mozala. El diez Picante. En distancia que le viene bien. Aunque no ha ganado. Es la segunda opción para mí de esta carrera. Y completo con el número siete Bravucón. Con Kixi y su oportunidad con el del San José. En la octava y última de la tarde. Bravucón. Viene perdiendo de mano a mano. A cinco cuerpos, un cuarto. Carrera buena para él. Y luego de Arcadio. Ya le indicó Juan. Muchos, pero muchos estorbos en esa competencia. Van en mil metros. Se cierra la jornada. Y esperemos una muy, pero muy buena tarde. Uno diez siete es mi fórmula. La fórmula de Juan. Siete uno dos. Y la de Mario Eugenia es la siete uno diez. Y tenemos que escoger dos ganadores para hoy. Para hoy dos ganadores. Yo tengo un nombre. No sé si ustedes tengan otro. Buenas noches para Gabriela Arriaga. Que está con nosotros. Y Alejandra Lor me indica que pronto va a retirar el premio. Gracias. Maggie Morán también está en octava. Dando al diez Picante. Al uno. Misivi. Y al siete. Saludos para Cali González. Gracias por haber estado con nosotros. Solcito Andrade. Carlos Daniel Reyes también. Tiene Arnold Yagual también. Le gusta principesa para ganar. Y rivales Picante. No viviré. Se va por los ejemplares que parten por fuera. Gracias a Régulo Alberto Zambrano. A ver. Tengo un ganador de un obsequio de FG Computers. FG Computers del amigo Fernando Guadamut. Gracias por cooperar con nosotros. También tenemos un cuaderno acá que sirve para las anotaciones. Así que tenemos dos premios. El uno se va para el amigo Gabriel Olivares. Que ha participado también con nosotros. Gabriel Olivares. Gracias a que dio uno de los obsequios. Y espero que el otro me ayuden para escogerlo. Ustedes mis compañeros. Voy a dejarlos pensando. Ahí tenemos algunas personas que han estado con nosotros hoy. Sí. Gracias a Jorge San Miguel que también participó y se llevó una pluma por haber dado el nombre del primer currency swap que ganó acá en el Ecuador. Saludos para Ceci Tigrero. Buenas noches también para Guillermo García. Jorge Lainez dice una gorrita. Bueno, participen por las trifectas, Jorge. Ahora damos por las trifectas, las gorritas. La estu triple A Ecuador. Saludos también para Remo Cornejo Luque. Dice Jefferson. Punto que nunca ha ganado. A ver. Ya podemos leer que nunca ha ganado. La que gana. Bien. Para Jefferson junto entonces. Porque a todos hemos tratado de dar siempre algo. Para todos. A los grandes seguidores de Hípica desde casa. Como siempre dice Guillermo García, vamos por una Hípica responsable. Jimmy Tigrero. La parte de este cuaderno dice. Pronto Jimmy. Pronto. Bien. Gracias a Carolina Diana Kindle, a Verónica Farro. Estamos llegando al final de este programa. Son las 22 horas con 18 minutos. Algo que se nos quede, María Eugenia, Juan. No, es solamente reiterar. La verdad que yo veo un lindo programa. El programa que siempre quisiéramos ver. O sea, siempre quisiéramos que haya 70, 80 inscritos para que podamos tener carreras tan competitivas como las de este domingo. Y siempre esperamos unos lindos finales. Decimos siempre que gane el mejor también. Bueno, así es, un programa espectacular el de esta semana. Juanito, ¿dónde lo podemos conseguir a Juanito en redes sociales? También a María Eugenia. Bueno, Anderson Castro en Facebook, Juan Anderson Castro en Instagram. Gracias por habernos acompañado. Mucha suerte a todos en sus jugadas. Que ganen, que ganen este domingo. Ahí estuvieron nuestros elegidos, nuestros favoritos. Mucha suerte a todos y a seguir las redes sociales con mucha información. Saludos para el amigo Lucio Reyes. Aquí envío un mensaje de Lucio Reyes. A ver, María Eugenia, también sus redes sociales. Sí, sigan a La Fija por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, www.revistalafija.com. Y bueno, mejor dicho, ténganle en sus manos. Porque no hay cómo estudiar una carrera teniendo la revista La Fija en la mano. Es Lucio Reyes, se lee La Fija hasta los días martes. Terminaron las carreras y está leyendo el día martes La Fija, esperando la próxima. Saludos para Lucio Reyes, el popular Popeye, allá en Las Delicias. No se pierde un programa y fiel seguidor también las transmisiones, los días domingos. Gracias por seguirnos. Y la verdad que este sí es un esfuerzo grande. A veces nos dan dos de la mañana, pero ahí estamos. Para tratar de hacerlo mejor. Gracias por los saludos, José Rubén Larrea. Que nos recuerda que el 5 de junio es el día de la Revolución Liberal. Gracias a Eduardo Plaza, a David Cartagena, que en Madrid son las 5 y 20 de la mañana. David, que la pases muy bien. Jimmy Tigrero, gracias también a Ya y también a su papá. Un fuerte abrazo. Bien, estamos concluyendo. Hípicas de casa este jueves. Este jueves es el primer programa de junio. Los esperamos por mi lado el sábado tempranito en el hipódromo. A ver si nos acompañan en ese amanecer hípico. Estaremos aún más temprano porque tenemos otras actividades que realizar ese día. Vamos a estar bastante ocupaditos el sábado. Pero estaremos temprano cumpliendo con ustedes, llevándoles la información de los ejercicios de los sábados. Compañeros, Dios mediante. Nos veremos el domingo y también a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Abrazo. Gracias a Café Club TV, que está cumpliendo su octavo aniversario. Y también a Revista La Fija por habernos retransmitido. Nos veremos muy pronto. Chau. 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 Chau.